Hola, ¿qué tal? Ayer salía la noticia en Zadarma, ya podemos utilizar centralita con los asistentes de voz de, por ejemplo, el retail. Esto nos abre puertas, porque ahora podemos tener un flujo con el que programar las llamadas, por ejemplo, en función de si entran en horario laboral, pues que vayan a la persona humana, y si no, que vayan a la IA. Ahora, si queremos que solo vaya a la IA en caso de que el negocio esté ocupado, de que no haya una persona que pueda atender al teléfono. Vamos a ver cómo configurar todo esto y cómo hacer incluso transferencias entre las diversas extensiones de nuestra centralita. Bien, entramos en Zadarma y aquí, como siempre teníamos en configuración, ajustes de SIP. Teníamos las SIP que tenemos activas, que en Zadarma nos da una, dos. Bien, pues yo tengo esta de aquí, 813353, con este servidor, este nombre, contraseña, que eran los datos que poníamos en retail, y el número asignado, que en esta cuenta tengo creado solo uno. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionará todo esto con la centralita. Lo primero, nos vamos aquí a mi centralita y vamos a activarla en caso de no tenerla activado. Por aquí debería salir la opción. La centralita es gratuita siempre que hagamos una recarga en un periodo de tres meses. Si no, tendremos que pagar 5 euros al mes. Vale, no cuesta nada poner 5 eurillos si es que no vas a hacer llamadas, que solo vas a recibirlas, por lo tanto no vas a tener coste, pero puedes ir poniendo 5 euros de vez en cuando y tener este servicio activo que vale mucho la pena. Entonces, yo tengo aquí mi centralita, he puesto 5 euros y tengo hasta septiembre. Vale, pues ahora en la centralita se van a habilitar extensiones por defecto. Yo aquí tengo dos, la extensión 100 y la 101. Y ahora vamos a ver cómo conectaremos el número, que será un poco diferente. Primero nos vamos a ir al número de teléfono y vamos a asegurarnos que aquí le hemos quitado la redirección esta que hacíamos de poner el número arroba y el servidor de retail. Esto no tiene que estar redirigido ya. Y después si nos vamos a mi centralita y vamos a líneas externas, creo que es. Vale, lo que quiero es asegurarnos que la centralita la hemos vinculado a la SIP donde está el número de teléfono. En este caso es esta. Si lo hubiese vinculado a la otra SIP, no tengo ningún número conectado. Os digo errores que pueden surgir para que sepáis de dónde vienen. Vale, ya la tenemos conectada al número de teléfono. Entonces ahora ya está. Vámonos a lo que es la configuración. Pues entonces vamos a mi centralita y vamos lo primero a extensiones. Aquí en este caso yo tengo dos, la 100 y la 101, de un total de cinco que podría crear. Incluso se puede aumentar este límite. Entonces en la primera, en la 100, aquí no he puesto nada. Va a ser la que va a llegar por defecto. Bien, entonces no tendría que configurar nada en especial. En la segunda es donde voy a poner a la IA y le he puesto este nombre para después identificarla bien. Entonces en esta extensión voy a colocar a la IA de Retail para que atienda el teléfono. Así que para configurarlo dentro de Retail, este va a ser el servidor, este va a ser el nombre de usuario y voy a crearme una contraseña. Así que me vengo a Retail, vamos a hacerlo. Aquí pondríamos el número de teléfono. Importante con el más 34. Y aquí vamos en donde pone Termination URI, nos volvemos a Zadharma y vamos a poner esta de aquí, pbx.zadharma.com. Vamos a ponerlo y ahora necesitamos el nombre de usuario, que sería este de aquí. Lo ponemos y ahora vamos a por la contraseña, ya es el último dato. Le damos a Generar, establecemos una, Guardar, sobre todo, ya la tenemos guardada seguro, la copiamos. La ponemos aquí y aquí le vamos a poner un nombre cualquiera para acordarnos. Le damos a Guardar y listo. Ya tendríamos el número subido que actuará en esa extensión concreta. Entonces, sobre todo, le vamos a dar un agente, por ejemplo, esta de aquí. Y ahora nos falta una pequeña cosa. ¿Os acordáis que antes nos íbamos a Configuración, Ajustes, perdón, Números Virtuales? Y aquí teníamos la redirección que lo enviábamos hacia Retail y esto lo hemos quitado por el número. Lo vamos a hacer lo mismo, pero por las extensiones. Entonces, vamos a la extensión de Retail, que no es esta, es esta de aquí. Y vamos a hacer lo mismo aquí donde pone Desvío y buzón de voz. Vamos a desviar la SIP hacia Retail. Entonces, vamos a Siempre activo y aquí, desvío a, tenemos una opción que es SIP URI. Y es aquí donde vamos a poner lo mismo que poníamos antes, que era el número de teléfono, arroba y el servidor de Retail. Para encontrar el servidor podemos ir a la documentación y por aquí preguntarle directamente cuál es el SIP URI. Y si buscamos, por aquí nos va a venir la información, aquí estaría, sería esto de aquí. Lo copiamos y vamos a ponerlo aquí, después del número de teléfono, arroba y el servidor de Retail. Con esto ya lo tenemos y simplemente le damos a Guardar. Listo. Y ahora vamos a seguir con la construcción de la centralita. Nos volvemos a Zadharma. Estábamos aquí, entonces le habíamos asignado la 101 y ahora nos vamos a Llamadas Entrantes y Menú de Voz. Y aquí vamos a crear las reglas del juego. Tenemos, por aquí podemos configurarlo y después vamos a ver cómo utilizarlo por el editor, que es chulísimo. Entonces, por aquí mismo le damos a Editar. Veis, Llamadas Entrantes al número. Entonces, ¿cuándo quiero que se active? ¿Cuándo pulsen 1, cuando pulsen 2? No, yo quiero que directamente, sin pulsar, se active la automatización. Entonces, lo que va a hacer es llamar, vamos a decirle, por defecto a la extensión 100 y a la 101. O sea, a la de que va a contestar el humano, el número lo tiene instalado en el móvil o en la aplicación de Zadharma, o bien en el escritorio o bien incluido en el CRM. Y va a hacer la llamada ahí y luego, si no contesta, queremos que vaya a Retail. Le damos a Guardar, pero ahora ya lo tenemos puesto a la 100 y a la 101, pero nos vamos a... Bueno, y aquí también tendríamos que marcar. Primero vamos a ponerle un nombre, vamos a hacerlo bien. Centralita. Bueno, si no contestan, vamos a llamarle. Entonces, activar cuando, cuando llamen a nuestro número de teléfono, lo enviará a estas dos centralitas y vamos a los ajustes de llamada para decirle cómo, cómo lo envía a estas dos extensiones. A la vez que lo haga por turnos, de arriba a abajo. Primero pondremos la 100 y luego pondremos la 101. Si en la 100 queremos que si no contesta, a los 10 segundos es un tiempo prudencial para saber que te dé tiempo a contestar el teléfono o que no lo vayas a contestar y no es lo suficientemente largo para que el usuario no cuelgue. Entonces yo lo dejaría aquí, al mínimo, 10 segundos. Y entonces, si no contesta, la extensión 100, que pase a la 101. Aquí, si queremos que salga una melodía o lo que sea, bueno, lo dejamos así. Vale, lo tenemos ya, que se vaya a la 100. Si no contesta nadie, en 10 segundos, que se vaya a la 101. Y aquí le podemos poner más porque la IA seguro que nos va a contestar. Entonces lo dejamos así, guardar. Y ya lo tendríamos configurado. Si nos vamos aquí al editor visual, podemos ver cómo esto mismo ha quedado configurado. Cuando entra la llamada, se activa y tiene un menú principal que lo que hace es derivarlo a estos, veis que están las dos líneas, a estos dos usuarios. Y lo hace por orden, primero al humano y si no contestan 10 segundos, se va a la IA. Podríamos hacer también otro escenario que fuese, por ejemplo, fijaros, aquí tenemos diferentes opciones. Y lo vamos a borrar todo, lo vamos a dejar aquí, sí, con llamada entrante, con el menú principal. Y entonces vamos a marcar esta otra opción, que es diferente a la que teníamos antes, de activar AL cuando pase cualquier cosa. Y vamos a decirle horario laboral. Entonces, aquí en el horario laboral vamos a seleccionar en qué es para nosotros el horario laboral. Por defecto viene de 8 a 5, aquí lo podríamos mover si por ejemplo es a las 9. Y luego en la parte de festivos vamos a añadir los festivos de nuestro país. En este caso España pone todos estos por defecto y así vamos a dejarlo así. Aquí tenemos una parte de siesta bastante interesante que se podría poner un horario, por ejemplo, a la hora de comer, que no estamos disponibles. Entonces esto ya lo dejamos marcado y vamos a ponerle la condición, llamada entrante, se va a ir primero a evaluar el horario. Por ejemplo, si es dentro del horario laboral, que se vaya por aquí y que por ejemplo vamos a poner los usuarios, clicamos y lo arrastramos y vamos a poner que haga lo que habíamos dicho antes. Que a este, esto nada, que llame a la extensión 100 y a la 101, a las 2. Y entonces nos vamos a ajustes por turnos, primero una y luego la otra y si la primera no responde en 10 segundos, saltar a la siguiente. Entonces si nos vamos aquí, vemos que ya ha quedado reflejado, tenemos las dos extensiones, aquí las unimos un poco para asegurarnos y esto es si no contestan. Vale, y si está fuera del horario laboral, es decir, si nos llaman cuando no hay nadie, queremos que ya directamente vaya a la IA. Entonces aquí le pondríamos simplemente la extensión de retail. Queremos que vaya a esta extensión y ya no tendrían sentido los ajustes porque sería un único destinatario de la llamada. Ya lo tenemos. Esta sería una segunda condición a partir del horario o si no, a partir del horario y con lo primero que hemos dicho. Si no contesta el humano, que se vaya a la IA. Y esta es una de las configuraciones que se pueden hacer. Veis que tenemos aquí lista negra por si queremos incluir algún número de teléfono que vayamos a bloquear. También podríamos establecer condiciones según quien nos llame. Y aquí tenemos también la parte del menú de IBR. Esto no lo he mencionado porque ya conviene dejarlo atrás. Es lo de aprieta 1 para ir aquí, aprieta 2 para ir allá. También podríamos ponerlo como parte del flujo. Lo colocaríamos y podríamos configurarlo. De todas maneras, lo que se puede hacer para sustituir a este robot sería poner nada más descolgar a nuestro bot de retail y que desde allí él pudiera derivar la llamada a quien sea. En este caso, si queremos que pase a humanos y no queremos tener muchos más números, lo que se podría hacer aquí es tener un segundo número de teléfono y que ese teléfono tuviese a su vez una centralita para poder desviar la llamada según para qué sea. Y entonces de esa manera seguir construyéndolo. Pero bueno, de momento tenemos algo sencillo, algo con el número que nos permite esto que nos estaban pidiendo tanto los clientes. No quiero simplemente que sea para la IA, sino que quiero que sea para la IA en unos momentos concretos o si yo no puedo estar. Y ahora que ya lo tenemos, le damos a publicar y ya nos quedaría listo. Vamos a salir y tenemos aquí creado la automatización. Tenemos después, vemos aquí, bueno, para configurar el IBR directamente o el horario laboral lo podríamos hacer desde aquí también. Después está esta opción que también puede ser muy interesante, que es la de recibir una notificación cada vez que hay una llamada que no es atendida. Algo que en principio no va a pasar porque gracias a poner la IA en nuestra centralita, todas las llamadas van a ser siempre contestadas. Y esto es todo, espero que os sea útil y que os animéis a probarla. Os dejo por aquí abajo un código descuento por si queréis probar el servicio de Zadarma y necesitáis también minutos. Hay unos planes muy interesantes, creo que son unos 20 euros, con los que tienes mil minutos al mes y dos números de teléfono. Entonces con este código tienes el 50% gratuito el primer mes. Os lo dejo en la descripción por si ayuda.